Los atletas leoneses Daniel y Gualberto Vargas hablaron acerca de lo que sucedió en el maratón de Houston 2016. Las condiciones climatológicas fue una desventaja para Gualberto en este maratón. Todavía ando un poco apónico, todavía es domingo, entonces creo que tuvo mucho que ver eso el frío y pues nos recuperamos y pues a seguir corriendo. Por su parte Daniel Vargas habló de las circunstancias que se dieron durante el maratón. Pues fíjate que aparte del frío estaba casi congelándose uno porque corrimos a dos grados y otra de las cosas que también nos perjudicaron fue los abastecimientos que no nos dejaron colocarnos en abastecimientos especiales. Pero bueno, ya salieron las cosas, se hizo el tiempo de 2.15.50, nos quedamos un poquito lejos de la marca, pero hay más oportunidades. También aseguró que van por la marca en el maratón próximo en marzo.